¡Wow! ¡Increíble, Kachan! Hacer esto es fácil. Izuku. No puedes hacer nada bien, ¿verdad? El nombre de Izuku también puede leerse como Deku. Por cierto, Deku significa alguien que no es bueno para nada. ¿En serio? ¿Por qué eres tan malo, Kachan? ¡Mamá! ¡La computadora! ¿Otra vez? ¡Rápido! ¡Vaya! Debes haber generado unas 10.000 vistas tú solo. Yo no puedo verlo. Me da miedo. Era un video viejo. Un desastre que ocurrió hace tiempo. El video de un héroe que debutó en ese entonces. ¿Vieron eso? ¡Ya ha salvado a 100 personas! ¡Es una locura! ¡Todo está bien! ¿Y por qué? Porque yo estoy aquí. ¡Están asombroso! ¡Cuando me llegue mi don, yo quiero ser como él! ¡Guau! ¡Qué suerte tienes, Kachan! ¡Tu don es maravilloso! ¡Espero que el mío sea increíble como el tuyo! Creo que deberías rendirte. Espere. Entonces, ¿sí tiene un problema? Los otros niños ya mostraron sus dones. Él es el único. Es poco común hoy en día, pero eso significa que él no tiene un don. Todo está bien. ¿Y por qué? Porque yo estoy aquí. Mamá. Él salva a todos con una sonrisa, sin ningún dilema. Es un héroe fantástico. ¿Yo puedo ser un héroe también? Lo siento, hijo. ¡Ay, cuánto lo siento! ¿Ya se enteraron? Deku no tiene ningún don. ¿Qué? ¿En serio? Sí, es un sin don. ¡Terrible! Él es raro. No te preocupes por eso, Izuku. ¡Midoriah! ¡Imposible! Entrarás al curso de él, solo estudiando. ¡Oye, Deku! ¡Eres peor que estos perdedores! ¡No tienes un don! ¿Cómo se te ocurre que puedes estar a mi nivel? Solo que ha sido mi meta desde que era pequeño. ¿Te quieres decir con eso? ¿Presentarás el examen por diversión? ¿Qué rayos podrías hacer tú? ¡No tienes ningún don!